La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas para las que hasta entonces era necesaria la acción humana. Esta se basa en algoritmos complejos y grandes cantidades de datos que las máquinas son capaces de aprender. Se espera que la IA continúe transformando nuestra sociedad y forma de vida en los próximos años, por lo que los estados tienen por delante grandes desafíos que pasan por establecer límites a esta tecnología. La última en hacerlo ha sido la Unión Europea. El temor al desarrollo imparable de la inteligencia artificial y a cómo puede cambiarnos la vida también afecta a los ciudadanos. ¿Crees que es una amenaza o que podemos hacer uso de ella? No, a mí me da mucho miedo, mucho miedo. ¿Se ha metido usted en el chat GPT alguna vez? No, no, pero me da mucho miedo. Hay mucha gente que dice que va a quitar puestos de trabajo, que nos va a sustituir o incluso que se puede volver en contra de nosotros. ¿Usted cree que esto puede ser así? Yo creo que sí, que sí. Pues yo creo que es un paso muy grande hacia la evolución humana y que aparte de seguir progresando la inteligencia, va a permitirnos que seamos más conscientes del ahorro de tiempo de muchas cosas. Porque al poner, por ejemplo, una alarma, te despiertas al estante y muchas cosas más que te puede hacer la inteligencia artificial. Claro, hay mucha gente, a lo mejor de otra generación, que piensa que va a quitar trabajo al resto y entonces como que le dejan un poco de lado. ¿Tú crees que hay que sumarse al carro? Porque al fin y al cabo es algo que cada vez vaya más. Yo creo que sí, porque nos ahorra más tiempo para, por ejemplo, si queremos trabajar en lo que nos guste y muchas cosas de trabajo, yo creo que la inteligencia y la electricidad no va a solucionar esos problemas, la verdad.